Bienvenidos a la Columna de Cuba, un espacio que pretende desmontar los mitos que durante seis décadas la dictadura castrista ha intentado vendernos a los cubanos y al mundo. Leo, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está la vida? Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos los que nos ven en cualquier parte del mundo, incluso fuera del mundo, más allá de la estación interestelar, pioneritos del Moncada. Nos ven algunos amigos suazilandianos y para ellos también va a nuestro salón. Tema de hoy, bromas aparte, el tema de hoy es el desastre de la educación. Hoy, ¿qué es la educación en Cuba? El resultado de seis décadas y medias de adoctrinamiento, manipulación ideológica, escolástica, memorización barata. Ya llegamos al 2024 con una educación en total ruina y vamos a intentar en aproximadamente 30 minutos hacer un pequeño balance de lo que ha ocurrido en estos años. Pues nada, vamos allá. Vamos a darle un poco de candela a este tema. Recordaremos que después de la campaña de alfabetización, que ya Castro tomó el control de la educación pública en sus manos, comenzó todo un proceso de reestructuración de la enseñanza y la enseñanza, valga la redundancia, se orientó hacia lograr los objetivos que Castro se planteaba. Crear números, engordar estadísticas, donde se hablaba de cantidades de individuos alfabetizados, de aperturas de escuelas, de cantidad de alumnos graduados, de universidades abiertas por él. Porque todos recuerden, iba siempre en el sentido de hacia su ego y hacia conducir al rebaño de ovejas por el camino que él tenía trazado para los cubanos. Y así ha sido, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque cuando usted se encuentra a personas escribiendo en las redes sociales, haiga, en lugar de haya, una persona que fue a la escuela y tal vez se haya graduado hasta de una universidad, o te escriba la palabra en las redes sociales. Habemos es una palabra muy utilizada. Muy utilizada. En las sociales, habemos, por ejemplo. Es que ya a veces incluso la gente la dice y a mí me parece, digo, pero de verdad está bien dicha. Porque es tan usual que... Ya está normalizada, ¿no? Ya, se normaliza. Está normalizada, exacto. Bueno, hay, sabemos, venemos, fuiste... Claro, exactamente. Todo eso... Y no vamos a hablar de los garrafales, errores ortográficos de las redes sociales. Cuando usted quiera medir el impacto de la educación cubana, usted solamente tiene que meterse en las redes sociales, en cualquier grupo de cubanos, en las redes sociales, y usted va a ver como el ABC de la educación, que es precisamente eso, la alfabetización, está muy por debajo del nivel. Y todo eso se debe a una masificación. Y con el término masificación no quiero decir que las personas no tengan derecho a la educación, sino que detrás de la masificación viene una reducida calidad de lo aprendido. Leo hacía mención, en dos columnas atrás, cuando estábamos hablando de los antecedentes de todo esto, de que las primeras generaciones que fueron a la escuela durante... a partir del 59 todavía tuvieron la oportunidad de tener maestros formados, de verdad, por la escuela normal de maestros. A lo que vino después los famosos Macarenco, que estos, si bien ya hubo ya una bajada, todavía se podía hablar de un poco de calidad, porque habían sido formados por educadores, de verdad. Ahora, lo que vino después... Después vino mucho. Después vino desde la formación de la escuela vocacional, no, la formadora de maestros. Sabemos el impacto social que eso tuvo y el resultado, lo que salió de ahí, hasta las bajas expectativas para ingresar a las escuelas pedagógicas en Cuba, hasta los 90. Finales de los 90 que se sintieron los famosos maestros emergentes. Maestros emergentes con una formación de apenas tres meses. ¿Qué es lo que eran? Le daban unos cursitos básicos y venga, a las escuelas. Pero ahora, ¿por qué surgieron estos maestros emergentes? Así que ya esto es lo que nos lleva a meternos en el contexto. Recuerden que tras el derrumbe del bloque comunista de Europa del Este, Cuba entra en una crisis interminable, que a día de hoy todavía está presente, y por lo visto seguirá un poco más, y la remuneración de los maestros era extremadamente baja. Muchos maestros tuvieron que abandonar el sector de la educación para poder ponerse en función de su propia subsistencia y la de su familia. Empiezan a abrirse espacios dentro del turismo y un maestro prefería servir una mesa en un restaurante, en un hotel, o ser maletero, en un hotel antes que dar una clase, por un salario bajo. Mira, esto pasa en el sector de la salud. ¿No se te escucha? Esto pasa... ¿Me escuchas ahora? A ver... ¿Esto pasa? ¿Me escuchas ahora? Sí, pero todavía un poco bajito. No sé qué pasó. A ver... Esto pasa... ¿Ahora sí? Mejor. A ver... Esto pasa en el sector de la salud y pasa en el sector de la educación, que son las dos banderitas que siempre enamoraba a Fidel Castro en todos sus discursos y en todas sus giras por el extranjero. Se daba golpes de pecho diciendo que es la salud y la educación. Pero hay un problema. Hay un problema. Con la salud... Hay un problema con la educación que no pasa con la salud. En primer lugar... En primer lugar, el maestro en este momento, en estos momentos, va a sufrir de una situación. Y es el llamado... Recuerden que estaban las batallas por el noveno grado, las batallas por el sexto grado, las batallas por el doce grado. ¿Ya? Y el maestro sufre estas batallas porque al final el último en la onda de la cadena alimenticia es el maestro. En esta barabunda castrista, el último eslabón es el maestro. Y meto al maestro pero meto también a la familia. Porque la familia cubana es la que está recibiendo un producto que su hijo, su nieto, su sobrino, su ahijado, esa persona que está estudiando que al final sale supuestamente con una preparación que dice que es la adecuada pero no es la adecuada. ¿Qué pasa con el promocionismo? Que provocan estas batallas pues nada, que obligan al maestro a probar. Sí. Es decir, se masifica. El problema no es masificar la enseñanza porque todo el mundo tiene derecho a una enseñanza adecuada. El problema es masificar o promocionar ya a todo el mundo por igual. Y el falso promocionismo trae consigo que el estudiante de alto nivel, de alto aprovechamiento, baje su aprovechamiento y en vez de haber una media haya una baja en el aprovechamiento educativo. ¿Qué pasa con esto, señores? Que el maestro perdió su papel. Perdió todo indicador de autoridad. el estudiante iba a la clase sabiendo que el maestro lo tenía que aprobar. Exacto. Y eso pasó primero en la primaria. Esto fue esto fue un proceso. Esto pasó primero en la primaria, después en la secundaria, después pasó en los años principios de los años 2000 a la enseñanza media superior nosotros le decimos el pre y luego en los 2010 y tanto esto pasó y llegó a la universidad, señores. Yo tengo un amigo yo tengo un amigo médico es un señor ya mayor o sea formado al principio de los 60 como médico o sea sus maestros fueron médicos de verdad y médicos educadores que él desde hace muchos años te estoy hablando desde hace 15 años me está diciendo que en Cuba se gradúan técnicos de salud no médicos entonces y los ejemplos me los ponía no voy a perder el tiempo ahora en explicar los ejemplos basados en el por qué me decía son técnicos de salud no son médicos en su momento incluso la mira en su momento incluso la educación media y superior en Cuba estuvo siendo atacada por su vamos a decir su tirada se proyectaba hacia la especialización extrema es decir los médicos eran muy médicos los maestros eran muy maestros los ingenieros eran muy muy tecnócratas los especialistas en las ciencias sociales eran muy dedicados a la ciencia social sí efectivamente pero pero estamos hablando de especialistas en cada una de las ramas de la ciencia eran muy bien formados después ¿qué pasó? ¿qué pasó? que estos especialistas con el promocionismo pues dejaron de ser especialistas se convirtieron en técnicos o en aprendices de una especialidad y hoy ¿qué está pasando? que ni son técnicos ni son aprendices ni además estoy salvando las distancias señora no por supuesto hombre no quiere decir que un muchacho que se gradúa ayer de la universidad es un animal que no sabe no 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 estamos hablando del fenómeno general estamos hablando de un fenómeno general estamos hablando de un fenómeno general y comparando además con el mundo con el mundo es que nos movemos ahora pero ¿qué pasó con esa con esa ideal de cultura de que además de que además de que el médico fuera médico fuera un hombre culto ¿qué pasó con ese ideal de que el maestro además de ser maestro fuera un hombre culto? ¿qué pasó con ese ideal de que el ingeniero además de ser un ingeniero fuera un hombre culto? Un hombre que se sentara. Pasó que la educación se vio afectada, se vio dañada por el proceso de ideologización. El problema es ese. El problema es que se confundió. Se confundió cultura con ideología. Se confundió. Se confundió. Ojo. Se confundió ex profesor. Exacto. Esto no fue una confusión que se cometió. Esto fue algo que se bajó una orientación de decir los libros de textos de Cuba, de los niños que aprenden a leer y escribir. Tienen que aparecer milicianos y decir que los milicianos son buenos y valientes. Tienes que decir que Fidel y Raúl son los más grandes que hay en el mundo. Cuando se fue orientando la educación en Cuba hacia otro camino, hacia un lugar donde no era importante que el niño adquiriera cultura general, sino que estuviera ideológicamente preparado. Ese es el hombre nuevo del Che Guevara. Mira, tenemos que fabricar un hombre castrado para pensar por sí mismo. Ese es el tema. Nosotros tenemos que fabricar a un individuo castrado. Que además no sea un individuo que se pierda en la masa. Porque lo vamos a castrar, lo vamos a despersonalizar. Y además, y además, tenemos que convertirlo en un hombre fiel. Y si no es fiel, pues ya está despersonalizado. No importa. Ya no sabe lo que quiere. No sabe hacia dónde va. Y eso es lo que tenemos que fabricar. Miren, cuando se habla de la cantidad de centros docentes que se crearon en Cuba después de la etapa castrista. Esto es otro de los grandes mitos del castrismo. Recordemos que la población cubana se duplicó y más en los años 70 y 80. Quiere decir que si los centros educativos se duplicaron y más, por supuesto. No hay nada. Crecieron aritméticamente. Y vamos a hablar, por ejemplo, de un mito. Esto es para pasar por encima. Los cuarteles se convirtieron en escuelas. Sí, pero si les fabricaron más cuarteles. Claro, fabricaron cuarteles nuevos. Porque las unidades militares del castrismo no eran los antiguos cuarteres del Batistato. Las son nuevas. Y multiplicadas. Las estaciones de policía del castrismo, que además están cuidaditas, están pintaditas, están con sus ventanitas y son maravillosos, mientras las escuelas se están derrumbando. Esas estaciones de policía no eran las antiguas estaciones de policía. Mira, el cuartel, la estación de policía del Parque del Carmen en Santa Clara. Ya, por esa, en Santa Clara hay tres estaciones de policía más. Esa es una secundaria, hasta donde sé, o más. Hay seis, ¿no? Cinco. Hay cinco estaciones. Por esa, por esa estación de policía, hay cinco estaciones más. O sea que no hay un... Esa se está derrumbando. Esa se está derrumbando porque cuando yo la... Lo que yo recuerdo de ella es que se estaba derrumbando. Pero las otras no. Las otras están bien cuidadas. Claro. Entonces, el mito de lo que los cuarteles se convirtieron en escuelas. Esa, esa papá... Yo no me la trago. Lo que sí, lo que sí no fue un mito, fue la orientación de la educación en Cuba hacia la violencia. Lo estábamos hablando hace un rato. ¿Y por qué digo hacia la violencia? Ahí tienen la imagen. Un libro de lectura de niños. Un miliciano con un bello poema que dice, el miliciano tiene un fusil, el ama la paz. Tiene un fusil y ama la paz. Ya por ahí estamos entrando en una contradicción. Un niño dice, coño, pero espérate. En manos buenas, el fusil es bueno. Si usted es un niño pequeño que recién está empezando a leer y a escribir y a razonar, usted le está formando una visión del mundo. Y usted le está hablando de la militarización, del armamentismo, del conflicto, de la guerra. Pero no, él ama la paz. ¿Cómo amas la paz? Si tienes un fusil en las manos. O sea, eso es un pequeño detalle. Cuidado. El tuyo es bueno. El otro no. El tuyo es bueno. Este que yo te estoy enseñando aquí, ese es bueno. El otro no. Claro, claro, claro. Por supuesto. Entonces, tú estás condicionando a ese niño. Entonces, y otro tema, otro mito, otro mito no, otra cuestión de la educación en Cuba es cómo se cercenó, se cercenaron en la educación cubana las raíces de la cultura cubana. Uf, totalmente. Cómo se eliminaron. Totalmente. Cómo hoy, cómo hoy. Y me voy a atrever a dar un número. Cómo hoy el 90% de los universitarios en Cuba no saben diferenciar entre un cuadro de Carlos Enrique y un cuadro de Romañache. Bueno, lo primero es que no saben quién es Carlos Enrique y quién es Romañache. Allá donde iba. Lo primero es que no saben ni quiénes son ninguno de ellos. Cómo hoy el 90% de los universitarios cubanos no saben diferenciar entre Manuel Saumel y Ernesto Lecuona. Pero esos eran quiénes, esos tenían un puesto de frita en algún lugar. No, yo creo que vendían croquetas en los carnavales. Tenían una Mipime, ¿verdad que sí? Y en los carnavales vendían croquetas. ¿Te das cuenta? O sea, eso fue el resultado del castrismo. Y cómo hoy te encuentras en las redes sociales a gente que te dice, ah, pero para la que yo quiero saber eso. Porque eso formó parte de la educación. Olvida el pasado, olvida quién eres y vas a estar. Tenemos un programa, tenemos un programa de Fabio Grobar, dedicado a Fabio Grobar. Ese fue el tipo que se encargó de hacer eso. Borrar la memoria histórica. Borrar la memoria histórica. Borrar, resetea a toda esta gente y aquí lo que hay es que resetear. Te empiezas desde cero. Porque cuando, en cualquier, en cualquier escuela del mundo, usted tiene que aprender la historia de su país. La historia de Cuba, del periodo colonial, se resumía a un par de capítulos. La historia de Cuba, del periodo republicano, se resumía a un solo capítulo. Entreguismo, corrupción, droga y no sé qué. Ya. Usted caracterizaba. ¿Tú lo recuerdas? Perfectísimamente lo recuerda. Caracterizar los gobiernos de la República de 1918 a 1925. Usted, con cinco frases, usted los caracterizaba. Ya. Punto final. Listo. Y había que darle el máximo al estudiante porque había dicho lo que se esperaba de él. O sea, un estudiante incapaz de ir pudiendo razonar y poder analizar el fenómeno histórico de cómo fue evolucionando la historia de Cuba en el siglo XX, porque no se la enseñaron. Porque el castrismo, en sus planes de estudios, no concibió que eso se aprendiera, sino más bien se prefería la escolástica. Tú memorízate este párrafo y con tú decir esto es suficiente. Caracteriza a Máximo Gómez. Ya tú sabías que tú tenías que decir cuatro frases. Con eso era suficiente. Pero así ocurrió con el aprendizaje de la lengua y la literatura. Y mira, vamos a hablar de otro mito. La enseñanza gratuita. Gratis no existe nada más que el aire. Es lo único que existe gratis en el mundo. Queridos amigos, la enseñanza pública. No es gratis. Pública. Existe en prácticamente todos los países occidentales. En los tan criticados Estados Unidos, la enseñanza pública sale de los impuestos de los ciudadanos, pero al estudiante y obligatorio. Y es obligatorio. Por cierto. Pero además, los estudiantes de enseñanza pública de los Estados Unidos manejan los últimos estándares de tecnología y de avanzada en cuanto a pedagogía. Claro. Por supuesto. Por supuesto. Estamos hablando del país más criticado. Sí, sí, sí. Las escuelas norteamericanas tienen estándares de confort maravillosos. De eso ni hablemos porque, bueno, al final... Y no, es que estamos hablando de la enseñanza pública. Y estamos hablando de la enseñanza pública norteamericana porque quiero llegar a un punto. Quiero llegar a cuánto le cuesta a una familia cubana un estudiante en Cuba. Bueno, le cuesta la vida hoy. Le cuesta la vida. En los Estados Unidos no cuesta nada. En los Estados Unidos sale del bolsillo de los contribuyentes. En España también. ¿Y en el mundo? En Francia también. En el mundo occidental eso sucede así. Nosotros pertenecemos al mundo occidental, no a otro mundo. Al occidental. Al mundo judio-cristiano. Este es el que nos tocó a nosotros. El mundo judio-cristiano es así. ¿Cuánto le cuesta un estudiante de primaria, de secundaria, de pre-universitario o de universidad a una familia en Cuba? Bueno, imagínate que se ha llegado al punto en el 2024 de que usted tiene que garantizar absolutamente todo a ese estudiante. Efectivamente. Y a eso le sumas que ya se supone que como es educación pública, de los impuestos que no existen porque te dejaron de pagar desde el principio de los 60, o sea, ya todo eso está cubierto. Pero ahora con la miseria de salario que le llega a la familia cubana, usted tiene que garantizarle absolutamente todo, incluido la colecta de dinero para el ventilador del salón de clases. ¿Ya? Porque se están muriendo del calor. ¿Agua? ¿Concluido? Incluido la colecta de dinero, y a mí no me dejarán mentir las personas que me están viendo aquí, incluido la colecta de dinero para arreglar la escuela. También. Para ponerle ventanas al aula. Claro. O tener que encargarle los uniformes al pariente que vive en Miami porque hay una tienda que vende uniformes para Cuba. Eso ocurre. Comunícate con el pariente aquel, ese que vive allá en Miami para ver si te puede, mira que el niño usa la talla tal, a ver si te puede mandar la ropita que está al empezar el curso y no tiene ropa. Porque no hay. Lo único que te pone lo único que te pone la dictadura es el adoctrinador. Y un espacio físico derrumbándose. Y un espacio físico derrumbándose. Derrumbándose. Esa es la otra cosa. Los derrumbes en escuelas van a toda velocidad. Mira, a ver, que nos fuimos metiendo en esta parte. Hay un detalle. En los 90, con toda la rebambarámbara que formó Fidel Castro, que cerró centrales azucareros por todo el país. No, que el tema de la educación es demasiado amplio. Está demasiado amplio, claro. Apareció la famosa tarea Álvaro Reynoso. La tarea Álvaro Reynoso tenía el propósito de entretener con salario a aquellos que se habían quedado sin empleo en el mundo de la industria azucarera. A los desempleados. Ahí empezaron a darles cursitos. A otros los empezaron a mandar a estudiar cosas que no tenían nada que ver con su mundo. Después, en el año 2003, después que Fidel Castro empezó a nivelar la crisis en Cuba, creía él que la estaba nivelando, volvió a recentralizar la economía y lanzó algo que tú recuerdas perfectamente bien, que fue la batalla de ideas, a la que le destinó un tubo así de dinero. En la batalla de ideas estaba la famosa universalización de la enseñanza. Ahí lo tienes. La enseñanza se disparó, digamos, en estas estadísticas que estamos viendo aquí, de la década de 89-90, de 5.000 estudiantes en Humanidades y Ciencias Sociales, se disparó a 205.000 en esa etapa en que se comenzó la universalización de la enseñanza. Y los maestros, los profesores, siguieron siendo los mismos. Sí, claro. Aparecieron profesores de todo tipo, profesores que no tenían calificación para ser profesores y dale, vamos, no te preocupes, el asunto era mantener entretenido a la gente. Vamos a graduar universitario como hace chorizo, arriba. Imagínate que, fíjate, en esta comparación de esta tabla, nos está diciendo que en el 89-90 había 242.000 personas estudiando en la enseñanza superior. En el 2007-2008, ya con la universalización de la enseñanza, había 743.000, o sea, tres veces más. Pero habían tres veces menos, maestro. Bueno, claro, claro, claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, nada, o sea, Fidel Castro quería volver a elevar sus números, sus estadísticas, eso era muy importante para él, recuerden, pero al mismo tiempo mantener a la gente entretenida en cosas, mientras él iba sorteando los caminos para poder ver cómo lograba paliar la crisis. Uno de los problemas de este programa que estamos haciendo hoy, señores, es que las estadísticas en términos educativos no existen. Para nada. No existen. ¿Por qué? Porque están manejadas, están camufladas, están trastocadas por el castrismo. Hoy por hoy, si usted se mete en internet y mira, mira, lo primero que le van a decir es que la educación en Cuba es totalmente gratuita, pública y laica. Ya, eso es lo primero que le van a tirar. Ya por ahí hay una mentira. ¿Ya? Y a partir de ahí le van a decir que los resultados educativos, a pesar de ser un país bloqueado, pipipipipipipipipipipipipipipipipipipi, son maravillosos y tienen más o menos los estándares, los estándares del primer mundo. hombre, sí, porque si usted ¿partiendo de qué? porque si usted gradúa estudiantes universitarios, como si fuera una fábrica de chorizos, con profesores, con una baja formación, los propios profesores ¿ya? partiendo además partiendo además de escuelas modelos que hay en Cuba, que existen en Cuba en Cuba, escuelas modelos modelos donde se realizan los exámenes que luego se exponen como resultados en la UNESCO o ante la UNESCO por supuesto usted está mostrando el número, usted le dice simplemente al mundo mira, yo gradué este año tanta cantidad de estudiantes universitarios, como aquí 2007-2008 743.000 la UNESCO al momento dice, wow ustedes son un ejemplo a seguir la UNESCO no le interesa lo que hay detrás la calidad de lo que usted graduó exacto le da tres pepinos la UNESCO lo que tiene es el número y por el número entonces que la dictadura dice coño, pero nos hace falta miren que nos des un un dinerito para hacer otras cositas un dinerito para hacer otras cositas o sea, dineritos que sí existen son programas que existen en Cuba que les llega dinero también por un tubo de la UNESCO la UNICEF ajá y de todo para desarrollar proyectos de construcción de escuelas de no sé qué de no sé cuántos que por cierto nunca llegan a ocurrir esos son dineritos que se van perdiendo y se van quedando ahí en el camino porque eso forma parte de la corrupción de estos parientes el resultado de todo este batido de moringa que ha habido en estos 65 años es el que podemos ver hoy no solamente fíjense porque ciertamente en Cuba pero sí el 99% el 99% de Cuba está alfabetizado eso es cierto y qué más porque la educación no es solamente saber leer escribir sumar y restar hay algo más detrás qué aprendió ese individuo y para qué lo aprendió qué iba a decir y para qué rapidito porque ya el tiempo se nos está acabando y queremos cerrar y el tema es extremadamente amplio muy 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 amplio podemos estar hablando aquí tres horas más como se lo hablamos demasiado si hablar tres horas para nosotros no es tan difícil pero tampoco nos queremos agotar ustedes señores hay un instrumento importantísimo en el sistema educativo cubano que se llama el expediente acumulativo y en el expediente acumulativo la parte más importante no son tus notas quien tenga el expediente acumulativo que creo que cuando terminas 12 grados te dan tu expediente acumulativo quien tenga el expediente acumulativo en las manos que mire bien que se fije para que vea que lo más importante en el expediente acumulativo es haber sido un buen estudiante revolucionario haber participado en todas las actividades y haber dado el paso al frente ante todas las tareas y ahí ustedes tienen la marca ideológica de la dictadura sobre la educación no hay más nada que decir después de eso revisen sus expedientes acumulativos y luego hablamos aquí en la Colombia sí porque ahí ahí se registraba del pi al pa absolutamente todo si usted tenía familiar si usted tenía familiar en el extranjero si su familia practicaba algún tipo de religión o sea había toda una un perfil de ese estudiante pero el perfil más importante era ese el perfil ideológico del estudiante que no era importante explicar que al final del año el estudiante Juancito mira se logró aprender los logaritmos y los hace hasta los recita vaya se lo sabe de memoria que maravilla eso es un número eso mira eso ellos lo convirtieron en un número ya lo más importante era la formación político ideológica y la y la y el nivel de adoctrinamiento que tenía ese muchacho todavía su época de estudio todavía los cuadrillos de la dictadura siguen hablando de que el trabajo político ideológico eso sigue siendo una tarea fundamental del partido en Cuba el trabajo político ideológico mira con el experiencia es que me voy a contando de cosmo con el expediente acumulativo ya tenemos que cerrar con el expediente acumulativo había una cosa que se llamaba el registro del maestro y en el registro del maestro las notas eran una cosa simple número pero como el maestro observaba el desarrollo en términos ideológicos de ese niño eso era lo más importante era el complemento de el expediente acumulativo ahí lo tienes no hay más nada que hablar no hay más nada que hablar bueno quedar queda mucho por decir pero no vamos a seguir diciendo que ya nos pasamos de tiempo nos vemos en la próxima columna muchísimas gracias por la paciencia muchas gracias por los comentarios positivos negativos el que quiera esto es un espacio de debate esto es un espacio de libertad esto es un espacio donde estamos intentando sacar a flote quienes somos no perder la memoria histórica con luces y sombras pero esto es lo que hay Leo hasta luego hasta luego no 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 no